Adiós cerro colorado Pura piedra y soledad, camino de camineana El alto de Santa Cruz tiene una selva de taimas Por ella se va la tarde con una luz de vidalas Adiós norte cordobés, hija de lindos paisanos Ya se van las tradiciones, adiós cristal bollano Me voy por la senda vieja, por de anfunes y hongamina Entre coplas y caminos se me va yendo la vida No quiero cantar tristezas pero hay caminos que apenan Algunos con sol quemante y algunos con luna llena Corazón donde va yendo y a donde te anda llamando Tal vez para darte un consuelo o para largarte llorando Adiós norte cordobés, hija de lindos paisanos Ya se van las tradiciones, adiós cristal bollano Adiós cristal bollano Adiós cristal bollano Adiós cristal bollano